El aquí morio cabería llave, cabería llave Y castigo a lo menú llave, puse que el chico me lo llave El aquí morio cabería llave, cabería llave Senga, DJ King, yo yo si el de Y en su party, me varí pa' de saca El aquí morio cabería llave, cabería llave El aquí morio cabería llave, cabería llave Y castigo a lo menú llave, puse que el chico me lo llave El aquí morio cabería llave, cabería llave Y castigo a lo menú llave, cabería llave, cabería llave Y castigo a lo menú llave, cabería llave, cabería llave, cabería llave El aquí morio cabería llave, cabería llave, cabería llave y 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